Ahora me estáis diciendo que tienes miedo Ahí dice 40 minutos, vuelta regresiva para abajo 40 minutos, ¿cuál? Nos quedamos acá Ahora te pones la camiseta, vamos acá Después llevamos la comida para allá ¿Qué dice? Nunca la tomamos en tren ¿Sabes que no? Yo tengo ganas del barrio, de la pelotuda Del postre, yo trae que está acá ¿Eh? Ahí en el postre, yo trae Lo tranquilo ¿Qué tenés? ¿Quieres quedar allá? Yo no tengo ganas de levantarme el barrio No sé si va a pasar acá en este ambiente Acá llegamos ¡Ay qué bonita! Bueno, ¿cómo estás? Excelente ¿Cómo estás? ¿En mi mejor modo? ¡Ah! 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 ¡Qué andan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo sé que yo, una vuelta estaba en tren De arriba del hondo Y pasaron un parque, un poco arriba En un cine Y... Y aún la vuelta a la vuelta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!